¿Suscríbete al canal? 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 Este es el Museo de Historia Nórdica Sí, miren Aquí hay juguetes antiguos Estos dos son juguetes que usaban en esa época los niños Y aquí entramos a la antigua Suecia ¿De cuál es? Este es para pincerlo Caja de fósforo Carretas antiguas Este es un dormitorio antiguo Mira la ropa Ahí está la cama hecha de pura paja Como las payasas ahí Aquí está toda la ropa antigua Así, mira Así, mira Como el diario aquí Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo No, 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 no